Música Bueno y con estos compases musicales vamos a sumergirnos en esto que ya hemos comenzado a hablar con Gaia Besosi que está relacionado con Egipto, la historia de Egipto y todo lo que representa y el rol que tiene en estos tiempos y hoy decidimos ir por un lugar que está relacionado a por qué Egipto es un lugar de iniciación y quiero presentar, la tenemos aquí con nosotras, Gaia Besosi ella está en Italia, creo, en este momento nunca se sabe dónde está Gaia y bueno, vamos a decir que Gaia es un canal, un canal físico manifestado y que es portadora de, diría, distintas frecuencias que, bueno, están en relación a todo esto y trae el mensaje a todo lo que esté vinculado con el ser humano y, ¿cómo estás Gaia? Bienvenida Muy bien, encantada de volver aquí Hola, buenos días Buenas tardes aquí en Italia Bueno, empecemos primero a empezar a comprender mejor qué se entiende por iniciación porque sabemos que hay iniciaciones que están vinculadas a determinados tipos de ritos o de rituales y hay otras iniciaciones que están también más vinculadas a recambios o cambios de frecuencia en lo que hace a las personas, ¿no? también a lugares, a momentos, en fin A ver, gracias por formular esta pregunta porque era lo que hoy quería aportar aquí porque para entender por qué Egipto es sí o sí y siempre, siempre de forma consciente o no, un lugar iniciático primero hay que aclarar el concepto de iniciación y hay que ver de cerca Claro ¿Qué quiere decir vivir un proceso iniciático? Entonces, vamos a ver la iniciación realmente es el instrumento más antiguo que el ser humano siempre ha tenido su disposición en la Tierra para conocerse, para evolucionar y sobre todo para expandir su conciencia en la forma en Gaia Esto si lo observamos, ojo, abro paréntesis, todo esto tiene sentido si lo observamos desde aquí desde un espacio-tiempo en el que estamos encarnados en Gaia, viviendo una experiencia física fuera, pues el concepto de iniciación como que pierde sentido Pues, y además, si lo miramos desde fuera cada ser humano vive varias iniciaciones en su vida porque cada ser humano tiene distintas fases vitales y la iniciación justo es ese pasaje, ese momento de transición que puede durar una hora o puede durar años el pasaje entre un ciclo de experiencias y otro Entonces, ¿qué hay allí entre una fase vital y otra en nuestra experiencia de vida en Gaia? Una iniciación siempre, o un periodo de iniciación, o un viaje iniciático Son puertas las iniciaciones Puertas en las que sellamos una fase, un ciclo de experiencias y por ende de aprendizajes y abrimos otro, ojo, otro movimiento en nuestra realidad Sabes ya que mis canales son muy técnicos y hemos hablado de las iniciaciones durante mucho tiempo y siempre hacemos un zoom, entramos en estos conceptos y queremos aportar, pues, técnica Entonces, si hacemos un zoom en un proceso iniciático lo que sí podemos ver es que esos momentos son puertas de acceso a lo que somos Puertas de acceso al conocimiento de lo que ya somos Porque, como tú decías, Maga, a veces en la forma pues estamos ahí y nos iniciamos en una frecuencia, en un conocimiento Nos iniciamos, yo qué sé, hablo desde mi experiencia, en el mundo del baile, en la yoga O sea, estamos todo el rato empezando caminos Que aparentemente... Sí, antes de que continúes con este concepto ¿Es siempre voluntaria la iniciación? ¿O hay veces que no queda otra y hay que hacerle igual por más que uno no quiera? Claro, una de las claves a nivel técnico cuando entramos allí Que permite que la iniciación se dé, es el permiso El permiso que el ser da para emprender un nuevo camino, un nuevo movimiento A ver, ojo, si yo quiero vivir nuevas experiencias en mi realidad, en mi vida cotidiana Y porque quiero a través de esas experiencias aportarme nuevos aprendizajes Automáticamente yo tengo que decir si quiero Si quiero, ¿no? Emprender un nuevo movimiento, un nuevo baile Y muchas veces, pues pasamos por un tener que expresar el permiso Desde la forma de que esto, eso a lo que vamos es para nosotros ¿Ok? Entonces sí, la intención y el permiso son llaves de las iniciaciones De cada proceso iniciado Gaya, ¿y las iniciaciones las podemos poner en el contexto de pruebas? Y si así fueren, ¿hay resultados positivos? O resultados que no son tan positivos Con lo cual, ¿hay un resultado de esa iniciación? A ver, vamos a decir, no, vamos a aclarar esto Cuando decimos lo que decía Leti, cuando damos un si quiero Un si quiero, es una boda, un si quiero Sí Y emitimos una intención desde el ser, a veces consciente A veces la reconocemos más tarde en el camino Y empezamos a querer movernos de forma diferente en nuestra realidad Pues automáticamente estamos sintonizando con un nuevo paquete de información Con nuevos aprendizajes Los aprendizajes que nos queremos aportar a veces tienen una frecuencia Que la mayoría de las veces es más elevada o diferente En comparación con lo que nos aportábamos antes de esa iniciación Y cuando sintonizamos con el objetivo final Que es el aprendizaje que nos queremos aportar Pues somos llamados a moldearnos Para poder sostener estructuralmente ese aprendizaje Y allí es cuando aparecen todas estas pruebas O sea, estás listo, el aprendizaje está allí Pues estás listo, vale, mientras tanto Entonces vamos a moldearte Para que tú puedas ponerte ese traje nuevo Y allí es cuando pasamos por periodos de prueba Que forman parte o no, depende de cada uno de las iniciaciones Claro, ahora Gaia, entonces, digamos Esto para cualquier condición o situación Como bien decías antes Cualquier decisión nueva que nosotros tomamos De emprender en nuestra vida Ahora, esto mismo se traslada A el crecimiento espiritual Al desarrollo del ser, digamos Se generan las mismas condiciones Claro, porque allí me enlaza lo que estaba cerrando antes Creemos que nos estamos iniciando en el yoga En el baile, de forma consciente o no O en conocimientos, frecuencias, técnicas espirituales Algo que está en el afuera Pero todo eso nos habla de nosotros Quiero aclarar y dejarlo muy claro Que en nuestra forma En una encarnación en Gaia Tenemos una única iniciación posible La de volver a nosotros mismos Todo lo que emprendemos como camino Camino iniciático en el afuera Está activando, nos está mostrando Algo de nosotros mismos Así que las iniciaciones son puertas de acceso Al conocimiento de lo que somos Da igual que sea baile Da igual que sea, por ejemplo Mis conocimientos, Loris Dra Da igual que sea una técnica energética Eso nos habla de nosotros Porque no hay una afuera a nivel holográfico Entonces, constantemente Una iniciación nos lleva a profundizar El conocimiento de nosotros mismos Da igual Da igual La traducción física Que esa iniciación Va a tomar en la forma Bien Y esto, digamos Ahora cabe la pregunta inicial ¿Por qué Egipto es un lugar de iniciación? ¿Egipto es un lugar de iniciación? Mira, definición ¿Por qué nos coloca A nivel vibratorio Estructural y energético? En la posición De poder ver lo que ya somos Como si fuese un espejo Como si fuese una fuente Para recordar Esto es un poco la consecuencia De lo que hemos explicado En la otra entrevista ¿No? ¿Y por qué es tan importante? Porque Egipto ¿Te acuerdas cuando decíamos Que tiene el rol A nivel planetario De ser una puerta estelar De ser una matriz De nutrición De información Para la evolución Del planeta De Gaia Y del ser humano A nivel global Es un punto de anclaje De toda la información Que entra para asistir Ese proceso ¿No? Entonces, claro Hay que entrar A nivel sutil En la fuente Colocarnos allí Físicamente Es insertarnos Es insertarnos En un lugar De la tierra Que nos habla Del conocimiento sagrado Que nos habla De información sagrada Que tiene una emisión Que empieza a hacer vibrar Nuestra estructura Y que empieza a moldearla Entonces No sé si os habrá pasado Pero cada vez Que cada persona De forma consciente O inconsciente Da igual que sea Un viaje iniciático Vuelve de Egipto Si ha visitado Egipto Puedo asegurar Que hay algo Una conexión Una capa Algo en su estructura Energética Geométrica Que ha mutado Y si yo tengo Lo hemos comentado Ante una estructura Energética Geométrica Nueva O diferente Aunque sea un poquito En comparación Con antes De mi viaje Pues entonces Tendré un movimiento Diferente En mi realidad Entonces tendré Experiencias diferentes Y entonces Pues empezaré Un camino diferente Cada vez que Volvemos de Egipto Tenemos un traje nuevo Sí o sí Mira Qué interesante Esto que decís Porque a veces Está Esa sensación interna De la necesidad De que Algo cambie En nuestra vida ¿No? Y pensaba Bueno Qué interesante ¿No? Que claro Que por el solo hecho De pisar un lugar Esa condición Se genere Ahora ¿Qué es lo que ¿Cuál es la cualidad O qué es lo que Egipto tiene Para generar Esa Digamos Ese cambio Esa iniciación O ese cambio De frecuencia En las personas Claro A ver Tiene En su nivel sutil Un cableado Una huella Energética Geométrica Que tiene ese rol A nivel planetario O sea De expandir Conocimiento sagrado Nuevos códigos Nueva información ¿Ok? Entonces claro Cada vez que entramos allí Y cada uno A su forma Porque depende De su nivel de conciencia Depende De su propósito de vida De su misión De lo que tiene que recordar Cada uno Hace lo que puede Si se puede decir Pues Cuando entramos allí Automáticamente Ya lo que comentaba La otra vez Conectamos con el conocimiento Sagrado de luz Que la humanidad Ha utilizado En la tierra Porque Egipto Por un lado Es museo archivo Se puede utilizar así Entonces automáticamente Pues conectamos Con código Nuestro sistema Empieza a conectar Con códigos Que activan recuerdos Y nuestra estructura Empieza a bailar ¿No? A moverse De forma rápida Y por otro lado Egipto es un tejido vivo Como veremos en 2024 En enero O sea Es un tejido En el que pasan cosas A nivel planetario Entonces Pues vamos ahí A recogerlas Y esa información nueva Mueve nuestra estructura Sobre todo Si vamos Con esa intención Acá llegó De los canales que recogen Perdón Sí Llegó una pregunta Muy interesante Perdón Leti Dice ¿Todos los sitios De poder del mundo Tienen resonancia Con Egipto? Es decir ¿O hay otros lugares También similares A Egipto O no? ¿O es único? El cableado Que encontramos En Egipto Es único Porque es verdaderamente Complejo Yo creo que hay Muy pocos lugares En el mundo Que se pueden comparar Con Egipto A nivel de complejidad Complejidad geométrica Pero sí que hay Otros puntos de la Tierra Que se consideran Puerta estelar Y que junto a Egipto No son muchos Hacen este trabajo No todos los lugares De poder Conectan directamente Con Egipto Ojo Pero hay algunos Lugares de la Tierra Famosos Que sí Reciben información De Egipto ¿Cómo sé? Como Roma Como Roma Por ejemplo Que lo comentábamos La otra vez Sí Merece Merece Un capítulo Aparte Roma Enetito Tuyo Bueno Justo Puedo enganchar La consulta Con esto Que quería Consultarte Nosotros Digamos Como seres De poder Individuales ¿Podemos conectar Con Egipto? Mientras estamos Planificando El viaje físico Pero ¿Y qué tanto Podemos recibir De esa energía Si nos conectamos Mentalmente? Muchísimo Por eso Es como Utilizar Egipto Sigue siendo Un circuito Maestro Repito No es un museo Es un tejido Vivo Es un instrumento Para nosotros Podemos conectar Desde nuestras casas De forma consciente Y podemos trabajar Y sintonizar Con determinadas capas Yo siempre Recomiendo saber Cuando conectamos Por la complejidad Geométrica Que tiene Saber Con qué intención Conectamos Con qué frecuencia Estamos sintonizando Y con qué capa No por seguridad Sino por definición Y luego Pues si tenemos En agenda Un viaje físico Pues el viaje Que empieza antes Todo Que empezamos a vivir Desde que empezamos A resonar Con un viaje físico Allí Ese es realmente El proceso iniciático Luego se sella Con el cuerpo Pero realmente Empieza antes Del proceso Claro Es como un cambio De piel ¿No? Digamos Por ponerlo Tratar de encontrar Una imagen gráfica Exactamente A veces Simplemente Pues un pequeño Un pequeño punto Que se da Al traje ¿No? Pero a veces Depende Repito Del momento En el que uno Visite Egipto Pues es Es un cambio total Por eso Cada viaje a Egipto Es iniciático Porque activa Un cambio de estructura Que cambiará Nuestra forma De estar En nuestra realidad Gaya Una pregunta Que llegó acá También Dicen Si Si La iniciación Es un compromiso También En algún punto ¿Lo es? Claro Sí, sí, sí Es un compromiso Es un compromiso De alinearse Con la llamada De nuestro ser A ver Repito Todo esto Tiene sentido Desde la forma En el momento En que yo empiezo A resonar Con algo Un cambio De realidad Un cambio De vida Me apetece Hacer Está llegando Nueva información Y yo digo Si quiero Y paso por todas Las trabas Por dar las pruebas Porque empiezo A sintonizarme Con un cambio vital Pues claro Es un compromiso Claro Pongo mi forma Mi traje A alinearse De forma consciente Con lo que mi ser Me está enviando Como información Ahora Gaia Si entramos En un proceso De crisis Sea cual fuera Por problemas De salud Problemas emocionales Lo que fuera Eso también Forma parte Del proceso Iniciático De una persona ¿Te acuerdas Cuando decía Que en cada iniciación Pues hay un cambio De estructura Sí Muchas veces Los cambios De estructura Pasas por problemas Físicos Por estructuras Simbólicas Internas Programas Que se tienen Que ir Claro Es que la estructura Tiene que mutar Para sostener Una nueva experimentación Una nueva fase vital Si no sigo con lo mismo Y no estoy cambiando De fase Y en el proceso De cambio estructural Claro que aparece En todo eso Todo lo que has comentado Por supuesto Bien Bueno Gaia No nos queda Mucho tiempo Chicas Lo siento El tema está apasionante Y creo que Vamos a seguirlo Porque hay otras cuestiones También que tienen Que ver con Con Egipto Como bien mencionaste Roma Esta es la segunda vez Y no lo quiero dejar pasar Por alto En otro programa Gaia A ver Vamos a dar datos De tu página web Que es GaiaVesosi.com Vesosi con doble Z Y S Vamos a decir Que está La página Que es Escuela De Gaia Punto com Y ahí En redes sociales Estás como Gaia Vesosi ¿No? En YouTube En Instagram Y decirle a la gente Que en enero Está pensado Ir a hacer Justamente Un encuentro Iniciático Esta posibilidad De la que estábamos Hablando hoy De la mano De Gaia Haciendo este Camino de Isis En mí ¿Gaia algo más Que quieres agregar? Eso Lo que acabas de comentar Que en 2024 Tenemos la Esta cita Con Egipto Y vamos a vivir Una iniciación Un viaje Iniciático Claro está Que se alinea Con el proceso Actual de la Tierra ¿Ok? Con el proceso De 2024 De la Tierra Perfecto Me encanta Gaia Vamos a Decir también Quien te está Colaborando Con Con toda la parte Logística Es Viajes del Alma Y que aquellos Que quieran Contactar Lo pueden hacer Al Whatsapp Más 54 911 6443 4804 Pero Vamos a decir Que Vamos a continuar Con esta Línea De charlas Porque es muy interesante Lo que estamos haciendo A través de ellas Que es descubrir Justamente El Egipto ¿No? El plan Que tiene Para con la humanidad Así que Gracias Gaia Gracias a vosotros Otra vez Gracias Un beso Bueno Nos tenemos que despedir Leti Nos vamos Nos despedimos Nos vamos Los dejamos Estuvo Super interesante El programa Hoy Estuvimos por dos temas Que me encantaron Así que Nosotros Los dejamos En buenas manos Hoy es martes Llega la cruzadora Y nos vemos Mañana A las 12 del mediodía Aquí En Mantra FM Sintoniza Nuestro mundo interior Chau 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 chau